Desde una niña que dio a luz con solo 5 años hasta la historia de Elena, una niña de 10 años que se enamoró perdidamente de su primo de 13 años y tuvieron un hijo, descubre quiénes son las madres más jóvenes de todos los tiempos. En Nigeria, un internauta navegaba tranquilamente por la red, probablemente buscando algo interesante, pero mientras investigaba se encontró con la foto de una chica embarazada que sonreía a la cámara. Ante esta foto tan difícil de creer, este hombre habría investigado más a fondo para saber quién era esa niña con una barriga bien formada. Descubrió que la niña tenía 11 años y probablemente era del norte, donde las niñas suelen casarse a una edad muy temprana. Este hombre debió de sentirse muy sorprendido. Además, esto se puede ver en el comentario que publicó con la foto colgada en su cuenta de Facebook. Sin embargo, al leer algunos de los comentarios que siguieron su publicación, seguramente se habrá dado cuenta de que en realidad no había nada de raro en ello, pero en mi opinión, este hombre seguía sin creérselo. ¿Te está gustando este video? Entonces no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. Continuemos. Cordesa Zeliaskova es una joven búlgara que fue madre a los 11 años. Tras conocer al padre de su hijo, un hombre de 19 años llamado Yeliasko Dimitrov decidió mentir sobre su edad para que él no la dejara. Sin embargo, la chica se encontró embarazada menos de una semana después de su encuentro. Al principio no lo sabía y atribuyó su peso a un exceso de hamburguesas, pero pronto se dio cuenta de que estaba embarazada y entonces se preparó para una gran boda, a lo que su familia accedió. Pero Cordesa estaba en el cielo, no solo se iba a casar con el hombre de su vida, sino que su hija nació el segundo día de su boda. Sin embargo, esto le causó cierta preocupación porque su marido se enfrentaba a 6 años de cárcel. Efectivamente, Cordesa era menor de edad en el momento de su relación, pero como ya saben, Yeliasko no lo sabía porque la chica le había hecho creer que tenía 15 años. Sin embargo, esto no impidió a Cordesa disfrutar de su felicidad y sentirse orgullosa de su pequeña Violeta y de sus nuevas responsabilidades como madre. De hecho, esta temprana maternidad la ha convertido en una de las madres más jóvenes del mundo. Katherine Moore solo tenía 15 años cuando se quedó embarazada, pero contra todo pronóstico, esta joven irlandesa no quería deshacerse de su hijo. Al contrario, estaba ilusionado con su futura maternidad y no podía esperar ver a su hijo venir al mundo. Esto no era fácil para Katherine, que todavía era joven y tenía que continuar sus estudios, pero eso no impidió a la joven prepararse y prepararlo todo para el bebé. Por fin, llegó el día que tanto había esperado. Katherine dio a luz a un niño al que llamó Tyler. Sin embargo, su alegría vino acompañada de una mala noticia. El pequeño tenía síndrome de Down, también conocido como trisomía 21. Pero Katherine se lo tomó muy bien y entonces ni hablar de abandonar a su bebé. De hecho, nada podía hacer tambalear su amor por su hijo, porque incluso con el síndrome de Down y algunos problemas de corazón, Tyler era lo mejor que le había pasado. Gracias a él, su vida cambió a mejor, pero lo más importante es que se convirtió en la madre más joven de un niño con síndrome de Down en el Reino Unido. Elena Chiritescu, una niña rumana que fue madre a los 10 años, vivía en Bucarest con su abuela y su primo, George Mekic, de 13 años. La niña, cuya madre y tía trabajaban en España, buscaba regularmente el consuelo de su primo, pero su relación evolucionó con el tiempo y un día se encontró embarazada. La chica vivió entonces con George como si fueran una verdadera pareja, con el consentimiento de su madre, por supuesto. Quizás le sorprenda un poco, pero entre los gitanos de Romania a veces es bastante natural que los niños se casen a una edad muy temprana. Elena estaba feliz de poder vivir con su primo y criar a su bebé con él, pero su alegría duró poco, ya que su avanzado embarazo le obligó a alejarse de George y acompañar a su madre a España, donde pudo dar a luz a su hija Nicola de forma natural. Desde entonces, permanecería en España con su madre e hija. Al convertirse en madre a los 10 años, Elema Chiritescu fue una de las madres más jóvenes de todos los tiempos y su historia fue ampliamente difundida en su momento. Valentina Isaeva era una niña sin problemas que vivía tranquilamente con la madre de su padrastro en Moscú. La niña llevaba una vida muy modesta en la que seguramente soñaba con poseer todo lo que hubiera gustado tener y con conocer a más gente de su limitado círculo. Pero un día conoció a Javid Patakonov, un joven de Tayekistán a quien su abuela habría alquilado una habitación en su casa para complementar sus ingresos. La niña se acostumbró poco a poco a la presencia del joven y acabó quedándose embarazada. Con solo 11 años, Valentina se convirtió en madre de una niña a la que llamó Amina. La joven no tardó en estar en el punto de mira, pero al mismo tiempo se encontró en el centro de un escandaloso asunto que conmocionó a Rusia. A pesar de su corta edad, Valentina concedió entrevistas e incluso pudo evitar que Javid Patakonov, el padre de su hija, fuera a la cárcel. De hecho, los dos jóvenes se casaron cuando Valentina cumplió 18 años e incluso tuvieron dos hijos más. Este fue el comienzo de una vida ordenada que iba a tener algunos problemas, pero esa es otra historia. En fin, Valentina Isaeva se convirtió en un símbolo de la maternidad precoz y probablemente en la madre joven más popular de Rusia. Su historia nunca será olvidada. Lexa Moidiano era una joven adolescente a punto de entrar en el instituto y esperaba hacer muchos amigos allí. Pero a los 14 años, esta chica estadounidense descubrió que estaba embarazada. Aunque no estaba preparada para la idea de ser una madre a una edad tan temprana, Lexa decidió quedarse con su bebé. Así que dio a luz a su hijo y consiguió criarlo con la ayuda de su madre. Por supuesto, no fue fácil para la joven madre que pasó por muchas dificultades para criar a su hijo. Pero Lexa consiguió superar todo esto e incluso creó un canal de YouTube donde contaba a sus suscriptores su experiencia como madre adolescente soltera. Gracias a ello, Lexa Moidiano se ha convertido en una de las madres jóvenes más famosas del mundo. Esta es Lina Medina, probablemente la madre más joven de todos los tiempos. Esta peruana, que hoy tendría 87 años, vivía en el distrito de Tikrapo con sus padres y 8 hermanos. De pequeña, Lina solo quería jugar como los demás niños de su edad. Pero a los 3 años, ya había empezado a menstruar y tiempo después, se encontró en una situación muy incómoda que le impedía jugar con normalidad. Su vientre se hinchaba tanto que sus padres empezaron a creer que podría tener un demonio en el vientre y decidieron consultar a los curanderos locales. Afortunadamente, Lina fue llevada a tiempo a un hospital de la ciudad de Pisco donde los médicos la diagnosticaron un embarazo. Así es, Lina estaba en su séptimo mes y no tenía un tumor en el abdomen, como los médicos habían pensado al principio. Fue trasladada a un hospital de Lima y permaneció allí hasta que dio a luz. El 14 de mayo de 1939, con solo 5 años y 7 meses, Lina fue sometida a una cesárea y dio a luz a un niño al que llamaron Gerardo en honor al doctor Gerardo Lozara, el médico que la había acogido. Tras el nacimiento, Lina Medina se hizo famosa en su país y en todo el mundo. Se convirtió en una especie de celebridad, convirtiéndose en algo fuera de lo común con su hijo. Esto cesó gracias a la intervención de las autoridades peruanas que protegieron a Lina y a su hijo y le permitieron retomar su vida normal con su pequeño. También es admirable que los padres de Lina protegieran su intimidad y no utilizaran la particularidad de su condición para obtener beneficios económicos. En efecto, muchos investigadores y médicos se interesaron por el caso de Lina y, en consecuencia, pidieron estudiarla a ella y a su hijo. Sin embargo, los padres de Lina siempre se negaron porque querían dar a Lina una infancia normal. Varios años después, se casó, tuvo un segundo hijo y vivió su vida en la más absoluta discreción sin revelar nunca el nombre del padre de su hijo, Gerardo. La increíble historia de Lina Medina la ha convertido en una persona muy especial en Perú, pero además quedará para siempre como un caso único y excepcional en la historia de la medicina. Al igual que el ex amoetano, Ana Gómez es otra youtuber que experimentó la maternidad temprana. Esta joven vivía modestamente en una habitación que compartía con su familia. Por supuesto, aspiraba a una vida mejor y, al parecer, incluso empezó a crear contenido en YouTube cuando era un adolescente. Pero a los 13 años, la joven se encontró embarazada de su novio. Ana tuvo que dar la noticia de su embarazo a su madre, que se quedó sorprendida y triste. Pero la joven confió en su espíritu, hizo las maletas y se trasladó a Arizona. Dio a luz a su hijo Nathan y luego incluso creó un canal de YouTube, La Familia Rosas, donde comenzó a compartir su experiencia como joven madre adolescente con sus seguidores. Desde entonces, Ana Gómez está en la lista de las madres jóvenes más famosas del mundo. Emma Webster y Sean Stewart, dos adolescentes británicos de 15 y 11 años respectivamente, eran una pareja como tantas otras que se conocen a diario. Pero dos adolescentes querían llevar su relación al siguiente nivel. Y un día, Emma se encontró embarazada del hijo de Sean. Ante esta extraña e inesperada situación, siguieron siendo inseparables, apoyados por sus respectivas familias, hasta el día en el que Emma dio a luz a un niño. Ben Lewis nació el 20 de enero de 1998 para alegría de Emma y Sean, que se convirtió en el padre más joven de Inglaterra. Sin embargo, la historia de la pareja fue notoria, especialmente para Sean, que fue noticia. Las cosas siguieron con normalidad para la pareja y su hijo, pero más tarde se separaron y tomaron caminos distintos. Emma se casó y formó una nueva familia, mientras que Sean fue a la cárcel durante unos meses por robo y nunca más se supo de él. Vaya, esta pareja será recordada durante mucho tiempo en el pueblo británico. Esta mañana, mientras tomabas un café con tus colegas, escuchaste a uno de ellos hablar de los padres más jóvenes del mundo. Naturalmente, este te impulsó a ir a buscar la foto de la que todos hablaban. Sin embargo, a pesar de tus numerosas búsquedas, sigues sin encontrarla. Bueno, te dices a ti mismo, qué pena, y decides seguir adelante. Echas un último vistazo a los resultados antes de cerrar el buscador, cuando, de repente, te llama la atención una foto de tres niños vestidos de forma casi idéntica. Sin duda, esta es la foto que buscabas. Ahora estás satisfecho. Pero debes admitir que te sorprende esta foto y el comentario que la acompaña. No se lo puede creer. ¿Cómo es posible que estos dos niños que van al mismo colegio y que tienen 13 y 12 años puedan tener este bebé? Todo parece tan triste de repente, y piensas que la vida está definitivamente llena de grandes sorpresas. De repente, cuando estás a punto de cerrar esta página, otro comentario llama tu atención. En estas pocas líneas está escrito que en realidad estos tres niños son dos hermanos y su hermana, y no lo que tú crees. Uff, te sientes aliviado. Sigues leyendo y te enteras de que se trata de una foto que se publicó en un blog de moda, pero que fue secuestrada en el mismo de forma dudosa y ampliamente compartida. Bien está lo que bien acaba. Pero al menos te ha enseñado a dejar de confiar en los cotilleos. Acabas de descubrir quiénes son las madres más jóvenes del mundo. Por supuesto, no son las únicas. ¿Conoces alguna otra chica que haya tenido un bebé a una edad muy temprana? Deja tus respuestas en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, dar un me gusta y compartir este video.